... Muy buenas tardes a todos. Bueno, se podrán imaginar, estoy muy emocionada. Es un día especial para mí. Y en primer lugar, quiero agradecerles a todas estas caras que estoy viendo de colegas, amigos entrañables aquí presentes. Y al doctor Porto por su generosísima presentación y el trabajo enorme que se ha tomado. Y a los académicos por haberme elegido, por darme la oportunidad de formar parte de esta academia y ocupar este sitial. Espero contribuir desde este lugar en el debate de ideas que caracteriza esta academia y para que podamos en conjunto, y como dijo muy bien Barcia recién, hacer aportes en pos de una mejor educación para todos. Me toca ocupar el sitial de dos personas, de Romero Brest, que fue un grande portólogo, un fundador de la enseñanza de la educación física en la República Argentina, y fue considerado el padre de la educación física. Creó un profesorado por primera vez para dicha materia. fundó el primer instituto superior de educación física en el país que actualmente lleva su nombre. Es el primer médico deportólogo argentino y creó el deporte de pelota al sexto o sexto gol. En homenaje a él y a Alberto Raúl Dalo, que lo siguió, que también era un deportólogo, es que encontré, como la palabra Romero Brest, el nombre Romero Brest también me remite al arte, algo que los combina a todos y que es el deporte, el arte, a través de un cuadro de Berni de un partido de fútbol. Si bien, digamos, Enrique Romero Brest lo que hizo fue creó el deporte de pelota al sexto o el sexto gol después de un viaje que hizo a Holanda. Para recordar al académico Raúl Alberto Raúl Dalo, que fue un sucesor de Romero Brest y también profesor de educación física, también fue académico secretario de esta organización entre el 2008 y el 2010 y dejó una influencia enorme en nuestro país por los aportes importantísimos que hizo al mundo del deporte, la gimnasia y la educación del movimiento. Podemos decir de él que más que nada que no solo fue un docente, sino que fue un verdadero educador y que poner el deporte en el lugar que corresponde en la educación es algo de vital importancia en la formación de nuestros alumnos y estudiantes. Como ustedes saben, mi principal área de trabajo e interés es la opinión pública y la investigación social, con especial foco en los valores culturales y los cambios culturales. En ese contexto es que la educación fue siempre para mí un tema de referencia y estudio. La vinculación con la educación también proviene, como señaló Porto, de mi participación en distintas universidades y centros académicos. Y no necesito explicar a este auditorio la importancia de la opinión pública en una democracia. Es indispensable que la ciudadanía conozca y entienda los desafíos que nos plantea la mejora de la educación argentina. Porque si no estamos a la altura de este compromiso, si no logramos que nuestros chicos y jóvenes reciban la formación requerida en tiempos de cambio permanente, donde lo fundamental no es repetir conceptos, sino tener bases sólidas y formación intelectual para la adaptación y el cambio, no estaremos atrasados solamente, sino que perderemos el tren de la historia. Lo que nosotros vemos con preocupación, y a mí me llama a poner el foco en particular, es que la educación no figura entre los temas que más movilizan a los argentinos, sino que aparece más como un problema de los otros, casi nunca personal o en nuestro grupo familiar. Estas preocupaciones guiaron la iniciativa de la consultora Voices, donde trabajo, para realizar una encuesta nacional sobre la percepción que los argentinos tenemos de la educación. Y me voy a referir a esos hallazgos. La encuesta fue realizada a fines del año pasado, del 2003, con foco en la escuela secundaria, ya que es el nivel educativo que presenta mayores problemas. Este estudio fue realizado especialmente para esta presentación. Y es una encuesta representativa de toda la población adulta del país, y fue elaborada mediante un sistema de muestreo probabilístico polietápico con entrevistas personales y domiciliarias. Para completar este enfoque desde el lado de la población, hicimos un estudio cualitativo en base a grupos motivacionales, también para esta presentación, para tener la mirada de los chicos, de los jóvenes. Y fueron grupos realizados en la zona metropolitana de cuarto y quinto año. Consideramos que la posición de los ciudadanos en materia educativa es fundamental para evaluar las posibilidades concretas que el tema logre el lugar que le corresponde en la agenda de los gobernantes. En democracia, el interés de los ciudadanos sobre distintos temas y cuestiones es determinante de la prioridad que los políticos, ya sean oficialistas u opositores, les otorguen en la acción concreta. Si una sociedad tiene claridad en cuanto a la importancia de la educación en el largo plazo y presiona para mejorar su calidad, eso se va a hacer sentir en las acciones de gobierno. Quienes conducen en democracia suelen preocuparse por lo urgente y por lo que da réditos electorales inmediatos. Y los resultados de una inversión en educación solo se ven después de un tiempo, en el mediano y largo plazo. Es por ello que necesitamos una opinión pública consciente de la importancia de la educación, para que el gobierno que la represente le otorgue la prioridad y los recursos necesarios. Un primer tema que vamos a referirnos es la medida en que es o no la educación relevante en el contexto de los problemas de los ciudadanos en la Argentina. Ese cuadro que ustedes están viendo ahí nos muestra que la agenda de los argentinos estuvo dominada en la década de los 80 por el temor a la inflación, a tal punto que la amplia mayoría entre 6 y 7 de cada 10 personas la consideraban el principal problema. La estabilización alcanzada a partir del 91 modificó esa agenda impulsando el desempleo al tope de las preocupaciones de la sociedad. La preocupación por el desempleo se afianza y persiste hasta el 2003 cuando se comienza a posicionar el miedo a la inseguridad como principal preocupación, tendencia que se mantiene hasta la actualidad. De esta manera vemos como la agenda de los argentinos ha pivoteado sobre tres grandes ejes en los últimos 30 años inflación, desempleo e inseguridad. La educación nunca fue un problema considerado prioritario y solo porcentajes minoritarios lo señalaron en distintas mediciones como el más importante. En concreto, la educación aparece como un problema relevante durante el segundo mandato de Menem y durante el primer mandato de Cristina Kirchner. En la actualidad, hoy, la agenda pública está dominada por los problemas de la inseguridad, la inflación, la corrupción, las drogas y el desempleo. En ese orden. Es decir, que para la mayoría de los ciudadanos sus principales preocupaciones tienen que ver con asuntos que requieren respuestas y gestos políticos inmediatos. Si no se encuentran soluciones en el corto y mediano plazo, derivarán seguramente en situaciones de volatilidad económica y desestabilización social. Ante este escenario, quizás nos sorprende que la educación aparezca hoy en séptimo lugar. Otra dimensión de interés es cómo los argentinos evalúan la calidad de su sistema educativo. De acuerdo a los resultados de la encuesta de Voices realizada para esta presentación, existen opiniones divididas sobre la calidad del sistema educativo en general. Casi cuatro de cada diez entrevistados opinan de manera positiva, el 38%. Una proporción similar dijo que era regular, 42%, y dos de cada diez la califican negativamente. Estamos entonces en que alrededor de seis de cada diez personas poseen algún tipo de opinión crítica sobre la calidad del sistema educativo. Al indagar en los grupos focales, en los grupos motivacionales que hicimos con los jóvenes de secundario, ellos describen a la calidad educativa en sus propias palabras como azarosa y permisiva. Al mismo tiempo, existe una autocrítica ya que reconocen muchas veces los propios estudiantes no mostrar suficiente interés por su propia formación. En boca de uno, hoy en día los pibes estamos en otra, no prestamos atención, no tenemos la voluntad para que al profesor le den ganas de enseñar, dijo uno. Incluso, dentro de un mismo colegio, nos señalan, el nivel es variable y eso depende fundamentalmente para los jóvenes principalmente de los profesores que nos dicen, muchas veces no nos brindan la atención que necesitamos, se ponen a hablar de cualquier cosa, dice uno, pero el año pasado tuve muy buen nivel. Me pasaban, pero después me pasaban con un 6 en matemáticas sin haber estudiado nada al año siguiente. La educación muchas veces se percibe por los estudiantes como excesivamente permisiva. En boca de ellos uno dice, te dan muchas posibilidades de aprobar y eso está bueno por un lado, pero también es malo porque te mal acostumbras. Otro nos dice, si te facilitan mucho, después en la facultad no te sirve, ¿qué haces? Frente a eso se encuentra presente entre los jóvenes la demanda de un mayor rigor en la enseñanza. Nos dice uno, un colegio estricto permite que los estudiantes podamos prepararnos para resolver problemas en el futuro. Existe asimismo la percepción de que la calidad del sistema educativo empeoró en la última década. Así lo señalan cuatro de cada diez que ha desmejorado mucho. Solo dos de cada diez piensan que ha mejorado. En relación a los estudiantes, ellos dicen que en función de lo que escuchan en su casa y de las experiencias familiares de sus padres, tienen la idea de que el nivel de la escuela pública era más alto antes. Pero lo que más me interesa destacar es una dicotomía muy importante que encontramos en la población cuando se trata de evaluar la educación en los distintos niveles. Se tienden a dar calificaciones marcadamente positivas sobre la educación que reciben sus hijos, pero a diferencia de la población en general. Ese cuadro que ustedes tienen ahí lo muestra. El verde es lo positivo para cada nivel, digamos, población general y los hijos que asisten. Entonces vemos que en cuanto a la calidad de la enseñanza, por ejemplo, universitaria que es la mejor evaluada, el 58% la evalúa positivamente, 20% como regular y 8% negativa. La educación secundaria en general, que es la que obtiene guarismos más críticos, tiene un 32% de calificaciones regulares, un 21% de negativas y un 40% de positivas. O sea, una evaluación 18 puntos menor que en el caso de la universitaria. en relación en relación a la primaria, 45% positivamente, 30% regular y 20% negativa. Pero, respecto de la calidad que reciben sus hijos, las opiniones son marcadamente positivas. Un 71% manifiesta que están recibiendo buena educación primaria, el 70% que sus hijos están recibiendo buena educación secundaria y el 81% buena educación universitaria. Los datos también muestran una diferencia en las evaluaciones entre los colegios privados y los públicos de aproximadamente 10 puntos porcentuales a favor de los privados. Y este es un tema preocupante porque más de dos tercios asisten a la escuela pública aun cuando el crecimiento de las escuelas particulares ha crecido significativamente en los últimos años. Y esto tiene serias implicancias en lo que hace a la desigualdad social. Contrariamente en la evaluación cualitativa que es lo que nos dicen los jóvenes vemos que ellos no observan grandes diferencias entre los establecimientos públicos y privados aunque asocian a los colegios privados con un mejor nivel de inglés fundamentalmente como único diferencial. Y sostienen que mientras que en los colegios privados muchas veces existe la percepción de que nos dicen pagas y pasas de grado. En los públicos aprende el que se interesa y se esfuerza por aprender pasa y aprueba el que sabe. Hay un defasaje entre la evaluación de la enseñanza propia y la de la población en general que es un dato muy perjudicial. Para mejorar es indispensable que se conozca la realidad negarla solo lleva a la inacción y al conformismo. Si no podemos ver objetivamente un problema es muy difícil que podamos resolverlo. De allí la importancia de acceder a evaluaciones externas objetivas que nos permitan ver y conocer dónde estamos parados. Mediciones de desempeño en lengua, matemática y ciencia de la UNESCO en la primaria y de PISA en la secundaria en los distintos países nos muestran en las últimas décadas una caída en el posicionamiento de Argentina en relación a otros países de la región latinoamericana. PISA 2012 muestra que la Argentina ocupa el puesto 59 entre 65 países medidos y el sexto lugar entre los ocho participantes latinoamericanos. Más preocupante aún es la confirmación de que en el 2012 de PISA del 2012 más del 50% de los chicos de 15 años no llegan al nivel 2 de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no comprenden lo que leen. Este nivel es considerado el punto de partida para que los estudiantes empiecen a demostrar las competencias lectoras que los van a habilitar luego para participar productivamente en la vida laboral. El mundo del conocimiento científico demanda y empieza a demandar cada vez más que los tradicionales saberes del pasado. Se busca que las personas puedan leer y comprender textos diversos, analizar fuentes de información diferentes, evaluar procesos entre otras competencias. El desajuste entre lo que la escuela enseña y la que la sociedad y el mercado de trabajo le piden a los jóvenes es muy grande y la escuela secundaria no está consiguiendo cerrar esa brecha. Hace aproximadamente un año el BID publicó un estudio sobre las habilidades que las empresas buscan en los jóvenes y que tienen muchas dificultades para encontrar y se refieren fundamentalmente a lo que denominan habilidades socioemocionales que son aquellas relacionadas con la capacidad de ordenarse para trabajar en equipos, plantearse metas y cumplirlas, vincularse con otros y comprenderlos, adaptarse a las normas de una organización, esforzarse, no mentir, etc. Se ha invertido mucho, el gobierno actual ha incrementado el presupuesto, se ha aumentado en algo la matrícula, hay cada vez más docentes, hemos entregado computadoras, becas y subsidios, pero esto no se ha traducido en una mejora en los aprendizajes. Vale preguntarse entonces, ¿cuáles son los criterios que usan los argentinos para evaluar la calidad educativa propia, la de sus hijos y la del resto de la población? Los argentinos sostienen que los criterios para decidir si una escuela es buena o mala en términos de aprendizaje son en este orden. En primer lugar, el nivel de exigencia, luego el resultado alcanzado por los estudiantes, el plan de estudios y los contenidos impartidos le sigue, luego la calidad de docente y luego la formación moral y los valores, luego la disciplina y la relación profesor-alumno. Aspectos como dónde queda el establecimiento, la infraestructura y el ambiente son mencionados en menor proporción. Cuando les preguntamos cuál es el objetivo más importante para un colegio secundario, casi cuatro de cada diez nos destacan que la escuela provea habilidades y preparación para una salida laboral. Luego se menciona que enseñe la escuela cómo razonar y pensar y tercero que prepare a los estudiantes para la universidad. A estos objetivos le siguen enseñar valores básicos como honestidad y respeto y transmitir responsabilidades como ciudadanos. pero resulta muy importante ver la importancia que le asignan los jóvenes al objetivo de preparación para la universidad. Los estudiantes nos señalan en primer lugar que el principal objetivo del secundario debería ser brindarles una buena enseñanza que los prepare para la universidad, para la facultad. Complementando este aspecto aparece la preparación para el mundo del trabajo y para la vida social. El secundario debería darles las herramientas necesarias para poder resolver los problemas que aparezcan a futuro en estos ámbitos. Esto tiene que ver para ellos con el desarrollo de valores como la tolerancia y la responsabilidad. Existe la idea entre los jóvenes estudiantes de secundario de que el cambio entre la escuela media y la universidad es un cambio muy importante. En la universidad dice uno sos un número y se percibe que no es fácil prepararse para ese ámbito donde la formación pasa a ser gestionada por el estudiante por ellos mismos. También aparece en relación con ese salto que los colegios privados miman mucho dice un joven y por lo tanto se te hace aún más difícil el paso a la universidad. La evaluación PISA que hemos mencionado nos muestra que nuestros estudiantes están lejos de lograr los resultados que esperamos. También vemos a partir de esta encuesta de Voices a nivel nacional que la población argentina cree que los logros del secundario y los objetivos que se cree que cumple no continúen la realidad de esas evaluaciones internacionales. Es necesario que los padres tomen conciencia de la verdadera situación. Entonces aquí los medios de comunicación tienen un rol primordial y la sociedad civil debe presionar para lograr los cambios necesarios en la calidad de la educación. Al indagar acerca de la conveniencia o no de que por ejemplo el Ministerio de Educación cosa que en algunos lugares hace evaluara el desempeño en las escuelas e hiciera públicos los resultados permitiendo a los padres no sólo conocerlos sino compararlos entre distintas escuelas encontramos que el 70% está de acuerdo 42% muy de acuerdo y 28% de acuerdo con sólo un 16% que dice que no lo está. También constatamos que existe amplio consenso en la población acerca de aplicar este tipo de evaluaciones y que los resultados se hagan públicos y se sostiene que esto va a generar las acciones y los cambios necesarios. Al preguntar cuál es el problema educativo más importante el que más preocupa se advierten opiniones divididas los más mencionados son los paros docentes y los bajos sueldos y con un guarismo similar se refieren a los planes de enseñanza desactualizados luego un porcentaje de un 10% menciona la mala administración o el bajo presupuesto muy pocos hablan de infraestructura de deserción de desigualdad y de la baja de la nivel de capacidad de docente sin embargo indagados los jóvenes acerca de los principales problemas ponen el foco fundamentalmente en la calidad de los profesores para los jóvenes nos dicen en los grupos que depende de ellos de los profesores la calidad de la educación el nivel de interés compromiso y estudios que ellos puedan desarrollar sostiene uno hay profesores buenos y malos los que te enseñan con excelencia y son exigentes y están los que no te controlan las tareas otra dice hay muchos información académica para dictar las materias y eso hace que los alumnos que los chicos nos aburramos también señalan que los contenidos suelen ser repetitivos y muchas veces también faltan materiales para trabajar adecuadamente sobre todo en los colegios públicos surge entre los estudiantes un tema muy preocupante y no visualizado en su real dimensión por el mundo adulto y esto es las drogas señalan a las drogas como un problema que afecta la calidad de la educación tanto en los colegios públicos como privados con mucha fuerza en el gran buenos aires y también presente en la capital allí muchas veces aparece la idea de que nadie dice nada nos dice un joven y otro dice y los padres no se enteran y muchas veces se omite el tratamiento del problema separando de la institución a los estudiantes que consumen sustancias pero sin profundizar en el análisis del problema brindándoles algún tipo de ayuda o salida concreta otro gran tema son las peleas a la salida del colegio y los robos que constituyen un problema cotidiano para los chicos sobre todo en el gran buenos aires nos dice uno a nosotros nos ponen patrulleros en las esquinas a la salida del colegio el problema de las drogas y el fácil acceso a las sustancias dentro o fuera del colegio se registra en todos los ámbitos aunque tiene más visibilidad la problemática en los colegios públicos a pesar de que los bajos sueldos de los maestros figuran al tope de las preocupaciones de los entrevistados a nivel nacional la mayoría está en contra de los paros docentes como forma de protesta de este modo se manifiesta el 65% de los consultados esto fue previo a estos meses porque esta encuesta se realizó a fines del año pasado o sea que dos tercios están en contra de los paros y en cuanto a la toma de colegios por parte de los alumnos casi 8 de cada 10 argentinos también se manifiesta estar en desacuerdo con esta forma de protesta para los estudiantes tanto los paros docentes como las tomas de colegio las entienden como formas de protestas que emanan generalmente de reclamos justos en la gran mayoría de los casos pero sostienen que no es la forma se resalta el derecho a estudiar por sobre los paros docentes y se reclaman formas de protesta que sean compatibles con el dictado de clases sobre la toma de colegios práctica más conocida en la capital explican que muchas veces se traduce en una especie de chiste dicen en sus propias palabras perdemos horas de clase en realidad dice uno sirve para que te escuchen pero para solucionar no sirven para nada no llevan a ninguna solución concreta si bien no queremos sugerir que el uso de pruebas estandarizadas deba convertirse en la única manera de evaluar la calidad de la educación en Argentina si consideramos que es necesario incluir en la agenda oficial y en la opinión pública medidas objetivas y comparables dentro del país y con otros países sobre la calidad de los resultados en educación estamos invirtiendo mucho ha crecido la inversión pero no vemos los resultados en este aumento es necesario que tengamos datos duros y cuando se trata de mejorar el nivel de educación 7 de cada 10 argentinos consideran que es muy o bastante importante el uso de computadoras en el aura entre los jóvenes si bien el uso de la tecnología aparece como una herramienta valorada a su vez también la ven como una fuente de distracción señalan que el uso de la tecnología como las computadoras los networks es importante pero sobre todo para aquellos que de otra forma no tienen disponibilidad a esa herramienta